Cuando no estoy en casa me imagino que lo que todos los perros. Pues dormir, dar vueltas por casa y jugar con sus juguetes. Pues Buda cuando está solo en casa la verdad que no sé lo que hace. ¿Dormir quizás? A mí me mola tu nuevo look. Yo puedo comprar un paquete de yogur de 12 y cuando llego me quedan 9. Su placer yo creo que es interactuar y jugar con otros perros. Cazar, cazar lagartijas, pájaros, todo lo que vea y correr sin parar. Jugar con sus juguetes, dormir y comer. Se achuchan todos en el sillón y se duermen. ¿Cómo está el patio? Los llamamos animales de compañía pero es que en el fondo son amigos. Nuestras mascotas son nuestra familia. Nos representa un poco como mi hogar. Que venga a recibirme siempre con esa alegría y entusiasmo. El simple hecho de ver una foto que te mandan y ahí se dice ¡Ay mis niños! Ya tengo ganas de llegar a la casa y verlos. Y al tercer día ya estamos pensando cómo estarán, estarán bien. Y es un pieza por ahí para mí. Una compañía maravillosa. Lo mínimo que podemos hacer es mostrarles mucho respeto, cariño y buen trato. Todo lo que está relacionado con animales me parece algo como muy puro, muy auténtico. Además soy fan de todas las películas de animación que hacen y concretamente mascotas. Al final es evidente que me llega. Espero que sea tan divertida y entretenida como la primera y que nos haga pasar un gran rato. ¿Qué? ¿Te apuntas?